Un poquito más con el balón, el esférico bueno en el pase, atención, 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 está solo, está solo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Real Balompédica Linense! ¡Apareció la Recia! ¡El pase en profundidad! Y Alegutti que no tembló Que no se puso nervioso Que puso el balón en el punto exacto para adelantar a la Recia. Este es el decano del campo de Gibraltar. Está en la balona, en modo escobar.